Bueno, Marcelo, contame cómo fue ese momento en el que se agarra una comisión directiva en un proceso bastante complicado. Así es, sí, ya hoy, después de siete años parece muy lejano, pero la realidad que para la vida institucional del club no son tantos siete años, recién ahora pudimos empezar a, de alguna manera, equilibrar las cuentas del club y poder empezar a planificar aquel proyecto del club que nos imaginamos hace siete años, no esta comisión directiva, sino la comisión directiva y la asamblea de socios, porque cada uno de los proyectos que conforma el proyecto integral del club lo fuimos sometiendo a decisión en la asamblea de socios y lo fuimos aprobando en su gran mayoría por unanimidad. Y la verdad que volviendo para atrás, bueno, nada, una asamblea histórica dentro del club con la mayor cantidad de socios participando de la asamblea, quizás en uno de los momentos que el club peor estaba, o en el momento que peor estaba porque se estaba discutiendo si se vendían dos sedes de las tres que tiene. La verdad que no esperábamos meternos en la política institucional del club, estábamos todos haciendo nuestros deportes y recuerdo que fue una asamblea muy grande con casi 600 personas, socios y socias, colas largas, la gente grande queriendo participar y bueno, después de eso nos tocó hacernos cargo, digamos, de esa asamblea que terminó como 530-30, fue apabullante el voto por la 90 de la sede de Punta Lara, que era lo que concretamente se decidía. Y bueno, y ahí arrancó. Y la verdad es que, como te comentaba hoy, cuando nos veíamos recién ahora, estamos de alguna manera pudiendo, no sé si disfrutar, pero pudiendo gestionar en un contexto de equilibrio y poder planificar un montón de cosas que los primeros años eran básicamente tratar de apagar incendios. Claro. ¿Qué pensás que se hizo mal para llegar a un momento así? Yo creo que tiene que ver con muchísimas cuestiones, pero fundamentalmente para no ser crítico de lo que es anteriores comisiones directivas, que seguramente hubo algunas que no han encontrado el rumbo y hubo otras que han gestionado mal, seguramente, pero me parece que fundamentalmente lo de fondo tiene que ver con un cambio en la sociedad, un cambio cultural, en donde los clubes, y particularmente universitario, era un club social donde la gente venía a poner la reposera y tomar mates. Nosotros siempre decimos que el club cuando nació era un club social y deportivo y hoy la composición cambió totalmente, es deportivo y social. Hay alguna gente que viene en el verano a compartir y las familias de los deportistas, pero hoy el 60 o 70% de los socios del club son deportistas, cuando antes era la inversa. Claro, el espíritu hoy del club es más deportivo. Así es. Entonces, obviamente, quedó un club que tuvo una estructura, digamos, de club con las tres sedes, con una cantidad de trabajadores y trabajadoras registrados muy sobredimensionados para los años que se fueron, nada, que se fue dando todo este cambio cultural en donde, bueno, la gente ya no se volcaba al club. Entonces, de 18.000 socios pasamos a tener 15.000, 10.000, 6.000, y cuando agarramos nosotros, que estábamos en el peor momento, que teníamos 2.500 socios. Entonces, nada, una estructura grandísima para contener muchísima cantidad de socios que ya no estaban, que con el correr de los años ya dejaron de venir a los clubes. ¿Por qué? Porque se fueron a clubes urbanos que empezaron a surgir, megatrones por club, nosotros tenemos Olimpo acá muy cerca, porque toda la zona norte, que es donde está nuestra sede deportiva y que es donde el club, de alguna manera, concentra la mayor actividad, nada, se hicieron un montón de piletas y ya la gente empezó a las casas de fin de semana y, bueno, cambiaron un montón del contexto que hizo que, bueno, el club, al no, los dirigentes, al no ir viendo esos cambios a tiempo, llegamos a un momento que, y también hay que decirlo, el club hacía más de 25 años, te diría más cerca de 30, que todos los meses perdía en el mes a mes. Tenía un déficit crónico, una deuda crónica, que era como un cáncer que tenía el club, que no solo todos los meses perdía, sino que además generaba intereses y multas sobre esa pérdida y se hizo una deuda grandísima, que es la que nos llevó a esa situación de conflicto que cuando nosotros nos terminamos metiendo en la vida institucional del club. Claro, al no verlo o gestionarlo en el día a día, se terminó haciendo algo enorme que no se pudo contener más. Yo creo que eso es nuestro mayor logro, ha sido que hace más de dos años el club tiene las cuentas equilibradas. Muchas veces eso no se ve, porque obviamente los socios y las socias, bueno, qué sé yo, por ahí otro de los grandecitos es el jardín, es el colegio, obviamente que es lo que más nos enorgullece, pero esos son logros objetivos palpables. Vos ves el edificio, ves los chicos, como recién veíamos los chicos en el comedor, y nosotros cada vez que los vemos, más que los vemos siempre, nos cenamos de orgullo y nos emocionamos porque es toda una nueva generación de chicos que no son solo socios y vienen a hacer deporte, sino que ya la educación formal la transitan dentro del club. Pero eso se ve. Ahora, cuando vos vas a los números, la gente no valora mucho eso, pero la realidad es que es fundamental para cualquier organización tener las cuentas equilibradas para poder empezar a crecer. Y nosotros, universitarios de dos años, que tienen las cuentas equilibradas, empezó a planificar y yo creo que entramos en la última etapa de, yo le llamo una nueva era dentro del club universitario y podemos empezar a plasmar todo aquello que fuimos votando en la asamblea y que tiene que ver con el gran proyecto del club universitario que nosotros dijimos en su momento iba a llevar 10 o 15 años. Bueno, van 7 u 8, se empiezan a ver los cambios, pero no fue fácil porque estamos en una sociedad que todo quiere de un día para otro. Claramente. Bueno, y un poco a esto va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para después de un momento tan crítico y de haber perdido tanta gente como me contabas, que la gente se vuelva a acercar al club? Que venga el socio o que venga gente nueva a asociarse, que se interesen por un deporte o que vengan a usar la pileta, tomar mates en el verano con la familia. ¿Cómo se los vuelve a captar de alguna manera? Bueno, ese también fue un proceso largo. A nosotros nos pasaba que todos venían y nos decían bueno, ¿y por qué no hacer una campaña de socios? Sí, las hicimos, pero la gente no va a venir porque sí, porque hagamos nosotros y porque ahora estemos nosotros y no estén los anteriores. No pasaba por eso, por eso te digo, es una situación más de fondo, más cultural. Y fue un proceso largo en el que tuvimos que generar un montón de, una política en los primeros años de muchos convenios para que con otras organizaciones, con gremios, para que empiecen a venir al club y de alguna manera nosotros hacernos de fondo para sostener, por ejemplo, la temporada de verano, que si no, no la podíamos sostener desde lo económico. Y de a poquito empezar a ordenar, por ejemplo, el club y la sede GONED, que como te digo, concentra el 90% de los socios del club, no tenía restaurante. Hacía 15 años cuando llegamos. Bueno, hoy hace 3 o 4 años que tiene un restaurante hermoso, que lo inauguramos nosotros, en un lugar que estaba olvidado, que era un sótano que tenía el club, que se llama Casa Bú, se llena, en donde no solo viven los socios, sino que viene gente de afuera y le da la posibilidad de ver el club, ver lo que se vive en el club y muchos de ellos después terminan haciéndose socios. Un poco por contagio. Total. Y ir generando también los servicios mínimos, indispensables. Teníamos una pileta que nosotros siempre orgullosos decimos que era la pileta más linda, techada más linda de la ciudad, que es cierta, la más grande, pero cuando llegabas a los vestuarios te ibas corriendo porque los vestuarios eran nada, inhabitables. Y como te decía antes, ibas a Olímpico, a Megatlón y te sale todo automática la lluvia. Y bueno, hicimos una inversión, se hicieron los vestuarios a Nuevos, empezamos a recuperar la gente y los socios de la pileta, la gente salía y se iba al restaurante y recuperamos el salón de encuentros que era este que estaba totalmente sin acceso de los socios porque estaba privatizado, fuimos a la justicia, lo recuperamos para los socios y hoy no solo nos genera un montón de ingresos sino que además es el lugar de encuentro, de reuniones, de cenas, de eventos, de todos los socios. Bueno, y obviamente trabajar con los deportes porque como te decía antes, el corazón del club hoy son las subcomisiones, los deportes que también costó muchísimo porque veníamos de años en donde los deportes subsistían como podían, no había una comisión directiva que baje una línea o un proyecto, entonces los deportes, bueno, lo que podían hacían para subsistir y mucho han hecho. Entonces, ordenar todo eso también fue todo un proceso y hoy, por ejemplo, que podemos decir que estamos en un momento que han incrementado los socios y además está toda la comunidad educativa y la familia de los chicos que vienen al colegio que es una comunidad educativa del club muy grande y que crece todos los años, pero fundamentalmente los deportes están todos en su mejor momento. Joco hoy está con muchísimos socios y socias, básquet lo mismo, vole lo mismo, entonces eso hace que un club ordenado hace que la gente pueda volver al club. Obviamente, y eso lo tenemos que tener todos claro, no vamos a volver a tener la cantidad de socios que tuvimos en su momento porque como decía es cultural, pero sí cuando siga creciendo el proyecto educativo, nosotros en 2024 vamos a inaugurar el secundario del club con los primeros egresados del colegio primario. Vamos a tener entre la comunidad educativa y la comunidad social y deportiva del club, vamos a estar en un contexto de cantidad de socios yo creo que muy importante para el club y para la sociedad que se sigue hoy. Y lo que hace que puedas sostener toda esa estructura. Hablando justamente de lo educativo, bueno, es una pata muy importante y me gustaría que me cuentes cómo fue el proyecto de empezar con un jardín, seguir con una primaria y esto que me comentabas ahora de continuar con una secundaria para el 2024. Así es, eso mirá, te lo engancho con esto de que te contaba esta anécdota de que todos nos decían hagan campaña de socios y nosotros decíamos bueno, la podemos hacer pero los socios nos van a venir y tenemos que ver de qué manera cambiamos la composición del club para volver a llenarlo de gente, de socios y de socias y una de, fueron obviamente muchísimas patas pero una de esas quizás la más importante era la del proyecto educativo y el gran desafío de encarar un proyecto educativo cuando el club estaba al borde de la quiebra, en virtual quiebra digamos la realidad es que estábamos en un concurso de acreedores, teníamos que pagar un montón de cuotas mes a mes con un montón de acreedores y en ese contexto arrancar un proyecto educativo de jornada completa obviamente con un costo que no es menor para los padres y además que para los padres la educación de los chicos es lo más importante era todo un desafío jugársela jugársela porque además podía salir mal o podía no salir tan bien y además también tenías obviamente como estamos acostumbrados la gente que por ahí no hace pero está esperando y dice no, es el peor momento estos chicos son unos locos había mucha gente que por suerte y esto no lo digo por rencor hoy están contentísimos y todos están orgullosos del proyecto educativo pero cuando arrancamos era todo un desafío y la verdad que el club lo que tenía porque todavía perdía en el mes a mes designó parte de esa torta a apostar al proyecto educativo y bancarlo que también era todo un desafío porque es decir bueno nosotros en un mes a mes que no daban las cuentas había parte de ese dinero que nosotros apostábamos ¿por qué? porque sabíamos que tenía un potencial grandísimo bueno pasó el tiempo hoy nos dio la razón y estábamos contentísimos y obviamente nosotros decimos que es uno de los hitos más importantes en la historia del club porque además cambió el club pasamos de ser un club social y deportivo a deportivo y social y ahora educativo con todo lo que ello implica así que nada la verdad que estamos contentísimos costó crecer al comienzo nosotros cuando empezaron a salir los primeros egresados del jardín creamos inauguramos el colegio primario fuimos abriendo las aulas hoy vamos por el quinto grado el año que viene sexto grado en 2023 y 2024 vamos a inaugurar con los primeros egresados del colegio el colegio secundario así que la verdad que estamos contentísimos y nada y el boca a boca y el proyecto que nosotros obviamente estamos enamorados de él porque tiene que ver con la vinculación a los deportes del club todos los chicos están de 8 a 4 de la tarde cuando salen hacen algún deporte por cuanto casi que están todo el día en el club las familias también es un proyecto que tiene que ver con los hábitos de vida saludable con el contacto con la naturaleza con las lenguas extranjeras la verdad que es un proyecto muy lindo que se fue armando se fue potenciando se fue consolidando y el boca a boca hizo que hoy casi no tengamos vacante en ninguna de las salitas ni de los grados del colegio primario lo cual es un hermoso problema porque antes teníamos que ver por favor vengan a conocer el proyecto del club y ahora nos empiezan a llamar todos y dicen queremos una vacante bueno no tienen prioridad los socios del club y dentro de los socios los que tienen más antigüedad bueno la verdad que pasamos años de muchísimo esfuerzo que no se veía eso y hoy de alguna manera estamos disfrutando de ese crecimiento y un proyecto consolidado que ya como vos decís de alguna manera camina solo que no se veía eso ойд Gracias.